Amigos, escuchen esta noticia, ya que puede ser de mucho interés. Pues según la administración dijeron que no se pagará con dinero de los contribuyentes a los clientes del Silicon Valley Bank, como circula en Twitter. Si solo tienes unos segundos, lee estas líneas sobre el Silicon Valley Bank. El gobierno de Estados Unidos decidió garantizar los depósitos de todos los clientes del Silicon Valley Bank, luego de que el banco quebrara. Las autoridades han explicado que los fondos provendrán de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, FIC. También el presidente Joe Biden aseguró en Twitter que la garantía de depósitos para los clientes de estos dos bancos, incluye el Signature Bank, no costará ni un centavo a los contribuyentes. Tras la decisión del gobierno de Estados Unidos de garantizar la totalidad de sus depósitos a los clientes del Silicon Valley Bank, que quebró el viernes 10 de marzo de 2023, circula en Twitter la desinformación de que el dinero que se usará para rescatar al banco saldrá del bolsillo de los contribuyentes. Sin embargo, esto es falso y las autoridades han explicado que se pagará a los afectados con fondos de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, FIC. El gobierno norteamericano decidió, FIC, garantizar todos los depósitos, FIC, de los ahorristas del Silicon Valley Bank, para evitar una corrida masiva en otros, cuanto, FIC, costara, FIC. Esta fiesta a los contribuyentes, dice uno de los tuits desinformantes, que sumaba más de 3.800 visualizaciones desde el 12 de marzo hasta el momento de publicar esta verificación. En un comunicado conjunto emitido el 12 de marzo por el Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y la FIC, en el que se informa la decisión de proteger completamente a todos los depositantes del Silicon Valley Bank y del Signature Bank, también se asegura que ninguna pérdida asociada con la disolución de estos bancos será asumida por los contribuyentes. En este sentido, el presidente Joe Biden explicó en Twitter que la garantía de depósitos para los clientes de estos dos bancos, no costará ni un centavo a los contribuyentes. Esto es pagado con las tasas que pagan los bancos al Fondo de Seguro de Depósitos, escribió. Respecto a la afirmación en los tuits desinformantes de que se trató de un rescate a los bancos por parte del gobierno estadounidense, una nota explica por qué muchos economistas y analistas no lo consideran así. ¿Y tú dime qué te pareció esta noticia? Muchas gracias a todos y Dios los bendiga.